¿Quién está pidiendo el micrófono, se lo prestamos? ¡Sí! ¡Anda, hermana! ¿Tú me? Queríamos seguir, hermano. Mariana, no te hagas. Pero vente te habla. Vente para acá. Vamos a darle las gracias. Gracias, hermana. ¿Cómo estás? Veníamos a reír. Gracias. Tenía rato sin saludarte. Tenía muchas ganas de veros a todos. Mi corazón. ¿Qué te viste ahí con la pajara? No te lo firmo, no te preocupes. Oye, qué gusto verte en estas fechas tan memorables. De nostalgia para ti. Mucha nostalgia. Pero son memorias muy bonitas. Y qué mejor que compartirlo con el público que siempre la ha seguido, que siempre la ha querido. Que a mí me siguen también. Me dan su cariño. Es algo muy bonito. Dentro de la tristeza siempre es algo muy bonito. ¿Y cómo la recuerdas, Chayla? Que siempre conmigo aquí. Siempre me la llevo muy terquita. Como un ángel muy grande. Y me gusta recordar esos buenos momentos. Intento no meterme mucho de lleno porque si no uno se pone muy triste. Pero pues esas son cosas de la vida. Y qué mejor que compartirlo con el público. Y llevando el legado musical de tu madre. Siempre. Esa bandera de también la música mexicana. La española más mexicana. Sí, no solo de mamás, sino de tantos compositores mexicanos como Juan Gabriel. Exacto. Como Joan Sebastián. Como muchos, ¿no? Que hay. Y yo creo que es hacer un homenaje a México, ¿no? Sobre todo a las mamás. Claro que sí vamos a celebrar. Pero sobre todo eso. Es mi pequeño pedacito a México, ¿no? Para agradecer que me permiten cantar su música. Claro. ¿Cómo estás llegando a nuestro país? Acabo de llegar. Sí, vengo con un jet lag terrible. Pero bueno, no pasa nada. ¿Te echas en nuevas producciones musicales? Sí, estoy. Porque estuvimos con la mafia también. Sí, estamos, bueno, feliz. ¿No sabes cómo disfruté ese proyecto? Los adoro, ¿no sabes? Y bueno, ojalá lo van a meter al Grammy y todo. O sea, que espero que tengan mucha suerte porque son muy talentosos y los quiero mucho. Y yo grabando también. Estoy ahora mismo en Madrid. Estoy ahora con mi familia ya. Claro. ¿Cumpliendo 15 años de aniversario? Ya, 20 de carrera ya. O sea, aquí. ¿De casada? Ah, de matrimonio, sí. Es que tengo un lío de mí. Fíjate en tanta fecha que tenemos. ¿De casada muy chiquita? No, 28. Está bien, 28. ¿De qué pensaste que estabas más chiquita? Mejor lo dejamos en incógnita, ¿ok? De hecho, a mí te gustaría... Voy a cumplir 44. Bien puestos. ¿Te gustaría tener hijos algún día? Tengo a mi pequeña Itana, que es hija de mi esposo. Es como si fuera mía. Y bueno, la verdad, Dios me ha bendecido con esa criatura que ya va a estar en la universidad. Tengo muchas ganas de estar allá. O sea, se le está pegando un poco el acento español en Madrid. Pero ya le digo, no pierdas el acento mexicano, que me encanta. Claro. Oye, Laisha, últimamente hemos visto nuevos talentos ahora también que retoman mucho la música de tu mami. Es algo muy bonito. Ahora, como el caso de Yuridia, Ángela Aguilar. Bueno, Yuridia lleva mucho tiempo y Ángela también. Ya la conozco desde pequeñita y era un cielo siempre verla cantar tan chiquitita con ese sentimiento. O sea, que me encanta. Siempre somos muchas las que defendemos la música regional mexicana. Creo que es algo muy bonito porque la nueva generación necesita también escuchar esa música romántica. No solamente regional mexicano, sino baladas, canciones de esas de amor y desamor que nos gustan. Yo creo que es algo importante de sentir, ¿no? De unirse como mujeres en ese movimiento musical, ¿no? Del regional. O sea, ¿las apoyas? Claro, siempre he apoyado. Todos mis compañeros los adoro. Yo nunca he tenido ninguna cosa rara en contra. Creo que cada uno somos únicos, cada uno tiene su público. Y es genial cuando podemos juntarnos, hacer duetos y poder compartirlo con los diferentes públicos que cada uno tenemos. Oye, Chayla, mencionaste que eres Team Pique. Pero sabemos que en redes sociales las personas tunden, pero también es válido dar la opinión, ¿no crees? Bueno, yo creo que los haters es algo parte de esto. Yo creo que tienen que ser críticas constructivas, más que odiar, ¿no? En ese sentido. Claro. Porque creo que todos pecamos un poquito de criticar, a lo mejor, pero en ese sentido más constructivo, ¿no? Yo creo, pues siempre se meten con mi peso, pero yo he tenido todas las tallas. Habéis tenido Chay en todas las tallas. ¿Qué opinas de la canción de Shakira con Pique? Ay, mi vida, que no me preguntes de eso, que yo por bromearme me tiene un problema. No, no, no. Era por llevarle la contraria a mi hermana. Te aplaudimos esta noche. Muchas gracias por atenderlo. Gracias, que disfrutéis y felicidades a todas las mamás que están viendo. Que las quiero. Bienvenida a México. Gracias. 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 Gracias.